Yo no quisiera odiarlas. No puedo creer que haya tentado contra la vida de su propia hermana. Que hubiera sido mejor no haber nacido. Yo le di a mi hijo Roberto todo el amor de madre. ¿Qué tal, cómo le va? Bienvenido a Cosas de la Vida. Hoy en este foro vamos a conocer a Reina. Ella es una mujer desesperada y decirse también aterrada. Porque asegura que desde que su esposo falleció, su hijo adoptivo, que es él, se ha vuelto muy agresivo y ya hasta con un cuchillo la amenazó a ella y a su hija Diana. Ella pide ayuda porque dice que constantemente su hijo la ataca y ya no quiere vivir con ese temor. El niño que adopté se convirtió en mi maldición. Ese es el tema. Y bueno, Chimino, vámonos. Que pase Reina. Mi hijo Roberto cada día está peor. Ya no sé qué hacer. He recurrido a todas las instancias. Estoy desesperada. Hoy me entero que anda en las calles drogándose, robando, quedándose afuera, abajo de los puentes. Cuando tiene una casa, cuando tiene un hogar, cuando yo le he dado amor, cuando su hermana da lo mejor por él. Hace poco la encontré con el cuchillo en la mano, amenazando a mi hija. Ya no lo quiere ver porque tiene miedo. No dormimos en las noches pensando en que algo nos puede pasar. Ya no sé qué hacer. Estoy realmente desesperada. Bienvenida, doña Reina. Buenas tardes, Rosia. ¿Cómo está? Muy mal, desesperada. Vengo a pedirle ayuda porque mi hijo, Roberto, un pequeño que adopté hace años, el día de hoy, nunca imaginé que se convirtiera en una pesadilla lo que estoy viviendo. Ya no lo aguanto. No sé qué hacer. A ver, doña Reina, yo sé que este problema viene desde muy atrás porque para empezar, a los cinco años, él comenzó a comportarse de esa forma agresiva con su hermana especialmente. Le cortaba el cabello cuando estaba dormida. Cosas así que dices, oye, van más allá de una diablura, una travesura de pequeñitos. Ahora, ustedes adoptaron a Roberto porque aparentemente usted no podía tener hijos. Sí, en los primeros años de matrimonio yo no podía concebir. Mi esposo era una persona muy amorosa, muy hogareño y él tenía la ilusión de tener un varón, un bebecito. ¿Y le avisaron que podía adoptar a Roberto? Lo regalaban, realmente una adopción no fue si no lo regalaron. La mamá de una amiga de mi mamá fue la que le dijo que estaban regalando a un bebé. Yo le platiqué a mi esposo, le dije que si podíamos adoptarlo con la ilusión de tener un bebé en casa. Él me dijo que sí. ¿Y a los tres meses de que adoptó a Roberto usted se embarazó? Después sí, así es. ¿Y usted es adoptada también? A mí mis padres me regalaron, sí, me adoptaron mis padres de dos meses de edad. Yo viví lo que hoy Roberto quizá esté pasando, pero no de esa forma. Tuvo mucha marginación. Yo no quise hacer lo mismo con Roberto, porque a Roberto le he dado todo mi cariño, todo mi amor. Y por eso precisamente estoy preocupada, estoy desesperada. Quiero ayudarlo, sacarlo de donde está. ¿Cómo? No sé. ¿Qué se le ha ocurrido que podemos hacer nosotros? Mire, yo, mira, Rocío, yo lo he llevado a centros. Cuando vivía mi esposo habló con él, él se ha escapado. En la otra ocasión llegó sumamente drogado y a mi hija con un cuchillo la amenazó. ¿A usted también? Sí, a mí me había bofeteado, por eso fue que mi hija se metió. Mi hija se metió para defenderme. Fue cuando él agresivamente agarró un cuchillo de la cocina y si no se lo quitó, mi hija ahorita no estuviera conmigo. Pero yo lo quiero, yo lo amo a mi hijo. Yo no quiero verlo donde está. Reina, yo por eso al mismo yo le preguntaba, ¿cómo es que usted quiere la ayuda o de qué forma usted concibe que nosotros la podemos ayudar? Porque meterlo a un centro de rehabilitación, obviamente esa es una posible solución o parte de la solución. Sí, yo lo que quiero. Pero él se salió, ha hecho de las suyas, ha burlado cualquier tipo de autoridad y aparentemente él hace lo que se le pega la gana. Yo no quiero que siga él donde está. Hoy en día a veces no llega, se encuentra abajo de los puentes drogándose. Los vecinos lo han visto, cómo se droga, cómo roba. En tu casa, Rocío, nos faltan de todo, celular, aparatos electrónicos, nos roba para poderse drogar. Pero usted no lo ha denunciado. No quiero, no consigo verlo detrás de una reja, no puedo. Señora mía, a veces ver a los seres que uno supuestamente quiere detrás de una reja temporalmente, puede ser mejor que verlos tendidos y tres metros bajo tierra. Yo tengo fe, Rocío, en que haya alguna solución, alguna terapia, algún tipo de... Sí la hay, pero la primera persona que tiene que aceptar que está mal es él, porque él tiene 18 años de edad. Ahora bien. Él no lo quiere, no quiere, ya he hablado con él, yo he platicado, le he dicho, a partir de que mi esposo falleció hace cinco meses, él ha sido muy agresivo, mi esposo lo controlaba de alguna forma. ¿Uno cree que protegiendo de la forma en como usted ha protegido a su hijo es haciéndolo correcto? Es que a mí de alguna forma cuando yo, mis padres adoptivos, sobre todo mi mamá, fue muy dura conmigo. A mí siempre me recalcó que era yo una recogida, que vivía yo por ella. Y usted no quiere recibir eso, patrón. Yo no quiero vivir eso con mi hijo. Pero usted tampoco fue y ni se comportó como su hijo. ¿O tuvo usted problemas de adicción con las drogas? No, jamás. ¿Tuvo alguna falta de respeto hacia sus padres? No, yo todo eso lo vertí en responsabilidad, en cariño, en amor. Me imagino, señora, porque basta verla cómo se comporta, cómo se expresa para saber que es una persona bien educada y bien instruida. No, yo lo único que quiero es que me ayude a salvar a mi hijo de donde está. Yo lo amo. Y yo quisiera hacerlo. Ahora, ¿cómo es que él se fue a involucrar con esta muchacha Chantal? No lo sé, apenas hace 15 días que se presentó con ella de una forma bien agresiva. Es una muchachita mugrosa, igual que él, mal hablada. Llegaron a la casa a querer... ¿Sabe que ella tiene mamá? No lo sé, solamente sé que ella vive... Me han contado algunas gentes que los han visto, que vive abajo de un puente. Sí, porque la mamá de Chantal le retiró la ayuda porque se molestó mucho. Chantal estudiaba la preparatoria y obviamente resultó embarazada. A la señora se le fue... Pero no es la forma, no es la forma en la que llegaron a pedírmelo. Llegaron muy agresivos los dos. No, señora, es que para empezar, la casa es suya. Su esposo, que en paz descansa, tengo entendido que murió en circunstancias... Él murió a base de varios golpes de unos delincuentes que lo asaltaron. Hace cuatro meses. Hace cinco meses. Ustedes estaban casados. Y duró ocho días en el hospital, sí. Sí, estábamos casados por bienes mancomunados. Y obviamente murió intestado. Sí, sí, pero él siempre en vida quiso mucho a Roberto y siempre le decía que esa era su casa. Él de ahí se agarra. Yo no tengo ningún inconveniente. Es mi hijo. Yo creo que la casa de la mamá y del papá siempre será la casa de los hijos. Pero no en esas condiciones. Él la ha vaciado. La ha vaciado, Rocío. Ya no tenemos nada. Mi hija y yo estamos aterradas tan solo de que llegue, que llegue drogado, que llegue, no sé, hasta con los amigos y nos pueda hacer algo. Mi hija me dice que cambie las chapas de la casa. O sea, yo no quiero, porque es dejarlo en la calle. Cuando yo lo veo, lo veo con amor, con hijo, cómo estás. Pero siempre llega en malas condiciones. A ver, señora, pero entonces, ¿de qué forma usted piensa poner una hasta aquí? Porque, mire, no quiere denunciar porque no quiere que el niño se vaya a prisión. Y digo niño en sentido figurado porque ya es un hombre. Legalmente ya es un mayor de edad, es un adulto. Y más, ya va a ser papá. Y entonces, no quiere mandarlo a la cárcel. Y después, este, tampoco le quiere poner límites y decir, oye, esta casa la vas a respetar. Y sabes que esta casa es mía. He hablado con él y se lo he dicho. De hecho, mi cuñada, hermana de mi esposo, le ha hecho ver las cosas también. Ella sí me dice que lo denuncie, pero para mí es un dolor muy grande. Hasta Diana. Sí, mi hija también dice que ya no lo dejemos entrar. Ella es la que más tiene miedo y, pues, mi hija únicamente se dedica a estudiar. Yo le digo a Roberto que me ayude con las responsabilidades de la casa. Le digo, él ha agarrado de que como no es mi hijo, pues, no tengo que decirle nada. No tengo que reprimirlo, no tengo que regañarlo. Él lo ve de otra forma. Él piensa que yo lo castigo y que hago diferencias entre él y Diana, pero no es así. Yo los amo por igual. Déjame conocer a Roberto, ¿le parece? Sí, Rocío. Y le voy a pedir un favor. ¿Se puede pasar para la otra silla? Claro. Por favor. Gracias. Adelante. Córrela. Siempre quiso más a su hija. El único que me quería era mi padre y ya murió. Por eso, yo no me voy a salir de la casa. Así que esta casa me pertenece a mí y me voy a llevar a mi chica a vivir ahí y que me dejen vivir mi vida y nadie me va a sacar de esa casa. ¿Cómo estás, Roberto? ¿Cómo andas? Muy enojado, Rocío. ¿Sí? ¿Sí? Sí. Esta reina me llegaba a regañar? ¿Tú mamá? ¿Tú mamá? ¿Tú mamá? Me salgo? ¿Por qué te peleas, Roberto? ¿Por qué te peleas? ¿Por qué te sales en la noche? Porque siempre me dices que las cosas... Déjame vivir mi vida. No puedo, Roberto. No te metas en mi vida. Tú, Edna, eres adulto. Tú eres adulto. Te puedes ir de esa casa a hacer tu vida. Esa casa es mía. No, no es tuya. A mí me corresponde a mí. No, no es tuya. A mí mi padre en vida me dijo, esa es tu casa y también te corresponde a ti. Sí. Y ella me tiene que apoyar en lo que yo quiero. Y sí, a ver, a ver, señor, legalmente sí te corresponde, pero tú también tienes ciertas normas que seguir y ciertas obligaciones que cumplir ante la ley. ¿Y qué crees? Que las estás violando, las estás violentando. No te estás comportando a la altura de una persona que la ley dice tienes que ser. Bueno, si andas en malos pasos, si no estudias, querido Roberto, y tampoco trabajas, escúchame tantito, mi vida, escúchame tantito, que no estoy aquí para agredirte, créeme, estoy aquí para ayudarte, aunque no lo creas, aunque no lo creas, estoy aquí para ayudarte. Si tú no estudias, no trabajas, andas en drogas, andas en malos pasos, le robas a tu mamá, ya la amenazaste de muerte junto a tu mamá, junto a tu hermana, pues entonces ¿tú qué crees que va a decir la ley? Te vas al bote, te vas a la cárcel, mi vida, ¿eso es lo que quieres? No, Rocío. Pues entonces vamos a ver qué vamos a hacer para que eso no suceda, ¿te parece? Pero si no quieres ir a prisión, pues ya vamos avanzando, ¿verdad? ¿A quién le gusta estar ahí? A nadie, pero obviamente si los padres o no se puede vivir en una sociedad que tiene que estar conformada de cierta forma, pues entonces tienen que ir a prisión para que los habiliten y los reincorporen nuevamente a la sociedad, que los salen peor. Sí, eres un gran problema, ¿no? Pero yo creo que tu madre pues te sigue queriendo a pesar de que ese gran problema no quiere como que entender mucho y yo creo que te sigue amando puesto que pudo haberte denunciado, pudo haberte mandado ya al reclusorio, no lo ha hecho. ¿Sabes por qué? Porque, Rocío. ¿Por qué te ama? Si eso fuera, si eso fuera, Rocío, cuando me mandaba a la escuela, ni para gastar me daba. Pero porque, Rocío, no digas mentiras. Pero eso sí, a su hija siempre todo. En la comida nunca te gastiqué, jamás te gastiqué. Siempre me negaste. No es cierto, Roberto, para ti siempre estuve. Eso es lo que te tragas, ya diste un peso, ya diste algo, hasta la comida me la reprochaba. ¿Cuántos años tenías? Yo tenía como 12 años, Rocío. Yo llegaba de la calle, comía lo que veía y me decía, ya diste un peso, mire lo que te tragas. No me has dado nada. Nunca venía en realidad tus maldades. Cuando yo platicaba con él, no lo creía. Oye, a ver, tu papá te quería mucho. Sí, bastante. Y tenías una buena relación con él. Así es. ¿Tú lo amas siempre? Yo lo amo. Porque a un padre se le ama siempre cuando esté aquí. Sí, aunque esté muerto, yo lo amo. Exactamente. Ahora, entonces, ¿él estaba de acuerdo con que tú te drogaras? Mira, Rocío, él sí hablaba conmigo, me decía que eso estaba mal. ¿Y entonces por qué lo haces? Yo le decía, Rocío, es que su esposa, Reina, siempre lo que yo hago está mal. Yo, las drogas son mi solución. Cuando uno ama tanto a una persona que ya no está viva, que ya no está en este plan espiritual con nosotros, yo creo que uno tiene que rendirle homenaje el resto de nuestra vida. ¿Y sabes qué? ¿Cómo? Haciendo y siguiendo los consejos que ellos nos daban. Así es como se demuestra el amor a los padres, a los abuelos, a las personas que nos dejaron mucho de su vida aquí. ¿Por qué no lo haces? Pero además, tienes un motivo más todavía para hacerlo. ¿Vas a ser papá? Sí, pero en ese tema yo hablé con ella. Yo quise llevar a la que es mi novia. Oye, mamá, necesito sentarme a platicar contigo porque tengo una bronca mía. Porque es mi casa también. ¿Cómo llegó, Roberto? ¿Cómo llegó tu mujer toda mugrosa? Porque tú le insultaste. Esa es mi casa y me corresponde, Roberto. ¿Qué me dio que quería entrar? Roberto, estás haciendo las cosas mal. Es tu casa, sí es tu casa, mi vida. Pero hay formas de pedir las cosas. Pero ella no se preocupa por mí. ¿Cómo no? ¿Y por qué está aquí? Porque no, nada más viene a contar puras mentiras. No, mi vida, viene a pedir ayuda. Porque ¿sabes qué? Yo estoy bien, yo estoy bien. Yo no quiero la ayuda de nadie. Yo quiero estar aquí que me dejen vivir. Ni la mía. Es que yo estoy bien, Rocío. No, mi vida, no estás bien. No estás bien. Y yo sé lo que quisiera. Yo quisiera que realmente lo entendieras y lo aceptaras para yo poder entonces avanzar. Porque mira lo que va a pasar. Si tú no aceptas la ayuda, si tú no aceptas rehabilitarte, por ejemplo, que es lo primero que te tenemos que ofrecer, acto seguido se va a levantar una denuncia en tu contra. Entonces tenemos que también buscar un remedio. ¿Y cuál es ese remedio? Asesorar a la señora. Porque la señora está corriendo un gravísimo riesgo de muerte. Tú ya las amenazaste de muerte. Sí, Rocío, porque se mete en mi vida. Entonces irías a prisión. Bueno, yo nada más quiero que la hagas entender, que me deje vivir mi vida. Quiero meter a mi novia a mi casa. No la vas a meter, Roberto. Y si no te quieres, vete de la casa. ¿Cómo la vas a meter, Roberto? Vete de la casa. ¿Cómo la vas a meter a la casa si no trabajas? Yo mantengo los gastos. Mi padre me lo dijo. Lago y plancho ajeno, Roberto, para estudiar los estudios de tu hermana. Siempre viste más allá, nada más déjame meter a mi novia. No, Roberto, no puede ser. Rocío, ¿cómo voy a permitir que inventa a una mujer que ni siquiera conozco? Mira, Rocío, esa señora yo llegué a la casa. ¿Cómo? Mi novia, a quererla meter, porque cuando no me voy a vivir a la calle. ¿En qué condiciones ibas? Ibas tú drogado, ella iba drogada. Llegó, la insultó, le dijo hasta cualquier cosa. Rocío, si llegaron con toda la agresividad. Pues que se vaya. ¿Tú crees? ¿Cómo me voy a ir? ¿Cómo me voy a ir, Roberto? ¿Cómo me voy a ir, Roberto? Junto con su hija. Oye, tu hermana es tu día. A ver, por favor, por favor, por favor. Yo creo que, ya vi dónde está el error. Ya vi dónde está el error. Y lo sigo viendo dónde está el error. Vamos a suponer que yo soy tu mamá, ¿sí? Yo soy reina. Llegaste a la casa, yo estoy ahí. Dime, dime. ¿De qué le digo? ¿Qué querías? ¿Qué quieres? Ah, quiero que me dejes vivir con mi novia. No, fíjate que no. ¿Trabajas? No. ¿Estudias? No. ¿Qué estás haciendo? ¿Drogándote? Sí. Vas a hacer toda la rehabilitación. Esta es mi casa. Vas a seguir mis reglas y vas a hacer lo que yo te diga. Porque de mí dependes y de mí comes. Y aquí se hace lo que yo digo porque yo aquí mando. Pero también es mi casa. No, señor. No es tu casa. No es tu casa. Y o te comportas o te comportas. Porque si no te comportas, con toda la pena y el dolor de mi corazón, te voy a tener que meter al reclusorio para que se encarguen de ti. Porque si te vas a comportar incontrolable, yo no me voy a meter contigo. Yo soy tu madre y te amo. Sin embargo, aquí existen reglas. No, señor. Yo lo único que quiero es que él esté bien. ¿Cómo le bajaste? ¿Te fijaste? Yo solo quiero que me deje vivir mi vida. ¿Cómo le bajaste? Sin faltarte al respeto. Vas a vivir tu vida. Y que me deje entrar a mi novia Chantal. Mi vida. A ver, vas a vivir tu vida. Estoy totalmente de acuerdo. Y vas a vivir tu vida con Chantal, con tu bebé. Pero en mi casa. Con dos perritos. ¿Eh? En mi casa. Exactamente. La que tú compres. No, la casa de mi padre. La que tú pagues, la que tú te compres, la que tú tengas. Claro que no es mi casa. Roberto, vamos a hacer un pequeño paréntesis. Señora, señora, a los seres humanos no se les tiene que tener miedo. Se les tiene que tener respeto. Pero también se tiene que exigir respeto, señora. La lástima ni siquiera a los animales, mucho menos a los seres humanos. Si ustedes saben poner y saben, si saben, si saben, si saben ser respetar, la van a respetar. Ya basta. Ya basta. Y no se falta, no se trata de faltarnos al respeto los unos a los otros, por Dios. accionar la ley y ya. Si no, podemos nosotros como padres que se encarguen los demás. ¿Así o no? Yo se lo quiero. Si no me quiere dejar vivir, que se vaya. Que no se va a ir. Y te voy a decir una cosa. Ni se va a ir y me caes bien. Y yo tampoco quiero que tú te vayas a prisión. La verdad. Entonces tenemos que buscar la solución. Pero antes de que busquemos la solución, quiero hacer un pequeñísimo paréntesis. Porque está metido en broncas o no está metido en broncas, Roberto, Sara Olivia. Pero totalmente, por supuesto. Él está cometiendo delitos. Estamos hablando de amenazas. Amenazas cumplidas ya, porque ya hubo hasta un intento de homicidio en grado de tentativa. Estamos hablando de violencia familiar. Y bueno, eso está penado. Discúlpame, Roberto, tú no eres el dueño todavía. Escucha. Tu papá no dejó un testamento en donde te nombrar heredero. Y en este caso, tu mamá es dueña del 50% por la sociedad conyugal. Y la ley establece que la cónyuge es la que administra, a la muerte del de Cuyus, la cónyuge es la que administra los bienes. Posteriormente, cuando declaren el intestado, se nombrará una albacea y en coordinación vigilarán la administración de los bienes. Pero Roberto también, así como tiene la capacidad de heredad, la puede perder por la comisión de un delito. Otra persona que ha estado acompañando esa situación es la cuñada de Reina. ¿Qué pasa, por favor? A ver, hay algo en lo que yo no estoy de acuerdo contigo aquí. Te voy a decir de qué es. ¿Tú tienes hijos? Sí. ¿Adoptivos? No, tengo dos. Pero yo no estoy de acuerdo en que si tu hermano que en paz descanse y doña Reina decidieron adoptar a Roberto ante la situación, como se ha desbordado y se ha salido todo de control, tú le digas a Reina que este... Pues que lo corra, bueno, que lo... Mira, que lo encierres, yo creo que sí te tardaste. Porque un sustito cuando menos se lo hubieras dado. Pero eso de que pues ni es tu hijo, no estoy de acuerdo. Es que mira, Rocío, tú mismo, digo, lo entendemos. Una persona debe de ser agradecida. Uno como hijo es agradecido con sus padres. Pero, perdón por interrumpirte, Miriam, cuando tú haces algo por alguien, ¿tú lo haces para que te lo agradezcan o lo haces porque lo quieres hacer? No, uno lo hace porque lo quiere hacer. Entonces, cuando adoptas, imagina, ¿no? Pero es que todo lo que hicieron tanto mi hermano como mi cuñada hasta el momento por Roberto. Mira, cállate, cállate, te han hecho mucho. Cuando ya andas drogado, la para y si no traes dinero, la boquetea, la empuja. Te vas a buscarlo, nada más. ¿Te has atrevido a golpear a tu madre? No he llegado a buscar porque no llega a la casa. Oye, ¿y lo sabe Chantal? ¿Lo sabe Chantal? ¿Qué es la hora a la que le quiere meter a mi cuñada? No, 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 a ver, espérame. Es que yo estoy, deja de que la quiera meter, no la va a poder meter. ¿Por qué no, Rocío? Caramba, pues qué que... A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. No, es tu casa. No, es tu casa. A ver, Roberto, vienes en tus cinco sentidos. Sí, Rocío. ¿Escuchaste lo que dijo la licenciada Sarolivia? Así es. Entonces, dime como ser humano inteligente que eres, ¿por qué no vas a poder meter a Chantal y por qué no vas a hacer tu santa voluntad a partir de hoy en tu casa? ¿Qué fue lo que te dijo la licenciada? ¿Por qué? ¿Eh? Porque no hay un testamento. No, 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 mi vida, porque no tienes ningún derecho. Claro que tengo derecho, soy hijo. No tiene, que no tienes derecho, la única persona que tiene derecho es tu mamá. Ah, y ahora sí eres hijo de tu mamá. No, no. No, es que cuando le conviene, Rocío, si no, siempre le echen cara que mi hermano siempre lo solapó. Bueno, el caso es que no puedes, ni te atrevas, porque desde hoy, si te atreves a dar un paso así, nos vamos a meter. Y conste, y te lo vuelvo a repetir, no lo queremos hacer, no queremos mandarte a prisión. Entonces, que no se metan en mi vida ellas dos, nada más. Que no quiere que... No nos vamos a meter cuando no se metan en mi vida. Claro que no vamos a meter una rehabilitación, cuando tú estés bien, cuando yo te vea trabajando, hijo, es lo único que quiero Cuando yo quiera voy a trabajar. No, hija, tú debes de ser un hombre responsable, te estás esperando un bebé. ¿Qué quieres que lleve a lo mismo que tú? A ver, señora, señora, doña Reina, está bien. Si él quiere trabajar cuando se le pegue la gana, que trabaje cuando se le pegue la gana. Entonces, mira, una cosa, yo creo que si tú tienes ganas de tomarte un tiempo, yo qué sé, ¿cuánto tiempo tienes sin ir a la escuela? Llevo como cinco años. ¿Y sin trabajar? Otro cinco. Otro cinco. Ah, o sea que, es que eres nini. Sí, Rocio, no hace nada. Eres nini, bueno, así es. Por favor, entonces, mira, pues cuando te aprieta el hambre, sales a trabajar y entonces comes, porque mientras no comes, no trabajes, no aportes a tu casa, pues no va a haber comida ni casa. Que tiene que dar de comer. Que tiene que dar de comer. Mira, Rocío, aquí yo se lo dije a mi cuñada, aquí el problema desde un principio y se los dije, me molesté con mi hermano y con mi cuñada y se los dije, la madre de esta persona, no, es una prostituta, Rocío. No te lo voy a permitir. No, que lo sepa de una vez, Rocío. Para que ponga los pies en la tierra y que realmente ellos se sacrificaron por él. a permitir, correcto, sacrificio, el que hizo Dios por todos nosotros y no nos los anda cantando todos los días. La adopción es algo que uno elige hacer, es un acto de amor y si tu hermana no le ha querido decir quién fue quien lo parió, yo creo que es algo que tú le tienes que respetar a tu hermana. Perdóname, pero eso sí, yo no estoy de acuerdo. Me cuesta trabajo pues no creer porque no puedo pensar que me están diciendo mentiras, que hayas golpeado a tu madre. Así es. Ay, sí, que muy orgulloso. No, pero nada más porque se mete en mi vida, por eso lo hago. Ya le dije, no quieres que te haga nada, déjame en paz, si se sigue metiendo las consecuencias después. Ok, te la compro. Vamos a hacer una cosa, si a partir de este momento tú vuelves a insultar, tocar o amenazar, no solamente a tu mamá, a tu hermana o a alguien, ¿quién crees que te va a denunciar? ¿Quién? Yo. Mis derechos los conozco muy bien y no dependen de tu mamá, ni de ti, ni de nadie. Basta con que yo, ciudadana, me percate de algo mal, que una violencia o que alguien está violentando a otra persona para que yo, ciudadana, vaya ante la autoridad y demanden que tú lo estás haciendo, papacito, y ya, y luego va a decir la autoridad, ¿y tú eres testigo? Claro que soy testigo, yo vi cómo la golpeó, aunque tu mamá lo niegue, la autoridad está... Las pruebas, se necesitan pruebas para ver eso. A eso se atiene, Rocío. ¿Y tú qué crees, que yo no soy una prueba? Van dos ocasiones que he tratado de demandarlo y mi cuñada es la que me ha dicho que si yo lo hago, ella va a ir testificar que no es cierto. ver en la cárcel, porque yo quiero verlo bien. Yo cuando yo lo adopté, lo adoptamos con todo Y lo vas a ver muerto en la cárcel. Rocío, yo lo tuve en mis brazos, yo lo tuve en mis brazos de bebé. No quiero verlo malo. A ver, ¿qué pasa Chantal y qué pasa Diana, por favor? Quiero que mi hermano se vaya, definitivamente. Me tiene harta, tomó un cuchillo y me amenazó de muerte. No sé qué hacer. Así de fácil, quiero que se largue. ¿Eres Diana? ¿Cómo estás, miñaca? ¿Bien? ¿Te quieres sentar aquí o dónde? ¿Aquí? ¿Tú eres Chantal? La que te espera, ¿ya viste? ¿Por qué, Rocío? Pues yo digo, ¿no? No, para nada, Rocío. ¿Quién golpea a su madre? ¿Tú has golpeado a tu mamá? No. ¿Le has faltado el respeto a tu mamá? No. ¿Qué pensarías de una persona que le falta el respeto a su mamá, que la golpea? Pues por algo lo ha de hacer. No, por irrespetuoso, irreverente. ¿Tú eres igual? No. Cuando mi mamá, yo le dije a mi mamá a los tres, cuando yo tenía tres meses de embarazo, yo le dije a mi mamá que yo estaba embarazada de Roberto. Y cuando mi mamá se enteró, influenciada de su pareja, pues su pareja le dijo que él no tenía por qué mantener otra boca más y que la verdad, o era él, o era yo. Y pues mi mamá agarró y me dijo que la había decepcionado y que me fuera de su casa. ¿Y te dolió? Pues sí. ¿Por qué? Pues porque era mi mamá y prefirió a su pareja. Pero le faltas el respeto. No. ¿Cómo no? ¿Tú estudiabas la prepa? Ajá. Pero ella prefirió desde que mi papá nos dejó, ella prefirió su trabajo, nos abandonó. Y ya cuando se juntó con él, cambió mucho conmigo, me descuidó mucho y siempre prefería a él que a mí. Y pues ahora sí que, pues cuando él llegó a nuestras vidas, eran gritos, peleas. ¿Cuántos años tenías? 15. Hoy tienes 22. 22. Chantal, este, tú por ejemplo, obviamente te sentiste mal ante el rechazo de tu mamá. Te duele. Sí. Pero, ¿quisieras tú regresar en si ella te diera la oportunidad? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Porque me corrió y lo prefirió a él. Pero tú es embarazada. Pues sí, pero lo quiere, lo quiere a él, pues que se quede con él. No, 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 pero yo digo, si tu mamá no se arrepintiera, te buscara, te pidiera perdón y demás, ¿tú considerarías vivir en su casa? No. ¿Por qué? Porque no. Es mi obligación hacer pasar a tu mamá. Porque tiene algo muy importante que decirte. Que pase, por favor, Noreli. ¿Cómo estás? Pues estoy muy triste. Es tu hija. Sí, sí es mi hija. ¿No la saludas? ¿Hace cuánto que no la ves? Tres meses, Rocío. Tres meses. ¿Y así la saludas? Entre el dolor que tengo, la decepción, la verdad es que sí tengo un conflicto de sentimiento. Si tienes dolor y decepción, agarra los dos bultitos y los dejas como por ahí al lado y besa a tu hija y bueno, mínimo la abrazas, este, qué sé yo. Otro que está opinando, ¿no? Que allá se meten acá y que nada más se están metiendo con ella y demás y ahora tú también le estás echando bronca a la señora. Porque yo le digo que la apoya a ella. Sí. Es cierto. Él no la apoya. Tú ni sabes que sí. El matrimonio te metas porque ni mi hermana eres. No eres mi hermana. Soy tu hermana, ¿sí? ¿Tú trabajas? Tú no eres mi hermana. ¿Y qué? Limpiando parabrisas, Rocío. ¿Limpiando parabrisas? Y él le quita el dinero, Rocío. No, discúchame, pero no. ¿Hace tres meses yo llevo mi sangre? No eres mi hermana, no lleva tu sangre, ¿ok? Ahora ya no. ¿Hace cuánto? Para mí eres mi hermano. ¿Por qué te hemos querido Roberto? Hace seis meses que no te drogas. ¿Y por qué él lo sigue haciendo? Porque no le interesa, Rocío. Yo tiene tres meses. Si bien es cierto, reconozco que la corrí y que me dejé influenciar por la decisión de mi pareja. Mi pareja se molestó mucho porque en cierta forma me apoya a la mantención de la casa. Sí, es verdad. Ahí está y la ve. A mí me dolió mucho, Rocío, porque yo trabajo, tengo dos trabajos. Aunque la mantuviera, aunque la mantuviera no va a poner a su pareja por encima de sus hijos, por Dios santo. La casa en la que vivía de mi papá, mi papá se la dejó para que yo viviera ahí. Y es verdad, Rocío, yo cometí un error. Por eso ahorita estoy aquí para pedirle perdón, para pedirle que regrese conmigo porque yo te quiero mucho, hija. Y me preocupa el futuro de ella y de mi nieto. Entonces, ocúpese. Pues por eso estoy aquí, Rocío. Pues volteala a ver cuando menos, digo. O sea, digo, a mí no me tienen que pedir perdón, ¿verdad? Me tienen que pedir perdón a su hija. A mí me pareció como muy fría la llegada, pero... Perdóname, hija. Quiero que regreses. Quédate con tu pareja. No quiero que sepas que ella... Escucha, Chantal. Mi pareja me dijo, cuando él se enteró que yo iba a salir a buscarte, me pidió eso, que tomara una decisión de tú o él. Y por eso estoy aquí, Chantal, porque te quiero mucho. Perdóname, hija. Perdóname. A ver, Chantal, lo que te está diciendo tu madre es que reconoce que se equivocó. ¿Es así? Así es, Rocío. Y que a pesar de que le dijo, si vas, te olvidas de mí, le dijo, pues voy y me olvido de ti, porque yo prefiero estar con mi hija. Eso es lo que te está diciendo tu mamá. Y bien es cierto también, Rocío, que la dejé y ella se sintió abandonada fue para trabajar, para que ella tuviera un techo, para que tuviera la ropa con la que se salía a pasear con las amigas, que por cierto, fue ahí donde conoció a la mala amistad que le presentó a este hombre. Ese hombre es el padre de su hijo. Y a ver, señora, le guste o no le guste, ahora ya va a tener que tener cierto respeto y cuando menos cierta relación con él. Y para eso es que tenemos que hablar con Juan Carlos y con Sara Olivia, porque hay mucho trabajo que hacer aquí. Seis meses de embarazo, ya un bebé en camino, próximo a nacer, mejor aceptar, ¿no? Y ver cómo la cosa camina y fluye lo mejor posible. Así es, así es, Rocío. Roberto, yo oigo que tú defiendes mucho la frase de déjenme vivir mi vida, pero yo creo que lo que tienes que empezar a hacer es entender que ya eres un adulto y que empieces a actuar como un hombre responsable. Señora Reina, perdón, creo que la vida que usted llevó, quizás el autoritarismo, como usted lo menciona, la llevó a que usted cayera en la permisividad con su hijo. Y estas son las consecuencias, en donde no hubo reglas, no hubo disciplina, no hubo, no ejerció el derecho de corrección hacia él, como debe de ser, sin, sin violentar su integridad. Aquí lo importante es, ya lo dijo Rocío, a problemas extremos, medidas extremas, porque no puede haber, y lo hemos dicho en los programas, su misión indiscriminada, en donde esté poniendo en riesgo su integridad y hasta su vida. Usted tiene que denunciar en un momento determinado y pedir medidas de restricción para que él no se acerque al domicilio. Y si él insiste, perderá esa capacidad sucesoria por la comisión de un delito. Gracias a la Olivia. Juan Carlos. A veces malentendemos el concepto de amar a nuestros hijos, señora Reina, la actitud que usted utiliza para llamar la atención, para corregir, para instruir, para frenar, digo, lo vimos con la señora Rocío, cambia completamente la actitud de las personas cuando nos empoderamos y cuando mostramos autoridad ante los otros. Si bien es cierto y agradezco que en la sociedad se hayan inventado en algún momento las leyes y que personas ajenas que no tienen un apego emocional ante nosotros puedan ir, lo agarran contra su voluntad o no, lo llevan a corregirse porque nosotros como padres no funcionamos para llevar a cabo esto. Gracias, Juan Carlos. El punto aquí es que cuentan con nosotros y de corazón se los decimos. ¿Quieres la ayuda, Roberto? Yo estoy bien. Yo estoy bien. Estás muy mal. Chantal, ¿vas a regresar con tu mamá? Sí. ¿Quieres nuestra ayuda? Sí. ¿Lo sellamos con un abrazo? Gracias. Gracias. Estás muy chiquita, mi vida. Y necesitas mucha atención. Y necesitas ver a tu bebé y que tu bebé venga bien. ¿Sí? Es compromiso. ¿Me quieres decir algo, Roberto? ¿No? Pero sí quiero que cambie. Díselo entonces. Que quiero que cambie. ¿Por qué? Por nuestro bebé. ¿Y por ustedes? También. Voy a cambiar por mi bebé, mi hijo. Venga. Yo sabía. Si eres un mal chavo. No eres un mal chavo. Yo lo sé que no. ¿Sí? Piensa eso. Piensa eso. Todos en este mundo, mi querido Roberto, tenemos un propósito de vida. Todos. Por difícil que sea la vida, por complicada que de pronto se nos pinte, hay algo que tenemos que hacer aquí. Y yo creo que tú vas a ser uno de esos chavos que se rehabilitan, salen adelante y van ahora por sus amigos, esos chavos que te andan aconsejando que te drogues y demás y sacarlos adelante y rehabilitarlos. Sí, Rocío. ¿Sí? Y hazlo por ti antes que por nadie y por supuesto por tu bebé y por esa mujer. Así es. ¿Te parece? Sí, Rocío. ¿A respetar a la gente? Sí, Rocío. Compromiso. Perfecto. Trato hecho. Lo dicho. ¿Alguna vez me han dicho por ahí que soy como que ilusa y que quiero ver el mundo de un color diferente? No. Es que yo así crecí, así nací. Con mucha pobreza en algún sentido material, pero mucha riqueza en cuestión espiritual. Grandes principios, grandes valores, gran educación y mucho amor. mismo que sigo llevando en cada parte de mi cuerpo. Y claro que soy una acérrima convencida de que todo puede cambiar para bien y de que todo en esta vida tiene solución menos la muerte y que todas estas cosas locas y de pronto que nos pasan pues son cosas de la vida que tienen que cambiar y que nosotros tenemos que cambiar. Así que si Dios y usted lo permite, aquí vamos a volver a insistir mañana con más de estas cosas de la vida. Que Dios los bendiga y hasta mañana. Son las cosas de la vida 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 Gracias por ver el video.